¿Qué es la fibra óptica de la Nucía? ¿Qué es la fibra óptica de la Nucía? ¿Qué es la fibra óptica de la Nucía? Una de las obras emblemáticas que se va a poner en marcha en el 2017, después de haberlo presentado hace años y que hemos tenido problemas con la aprobación por parte de la Generalitat Valenciana, va a ser la construcción del nuevo estadio. Un estadio de césped natural artificial mixto con pista de letismo. Creo que es un elemento fundamental para la ciudad deportiva que viene a completar las instalaciones. La parte del atletismo nos hacía falta y con esta construcción creo que se da un paso más para seguir siendo, convirtiéndonos y ser el referente de la Nucía como ciudad del deporte. De hecho, sabéis que en distintos ruedas de prensa o en comunicados por parte de la oposición siempre se ha criticado que este proyecto lo presentamos a bombo y platillo y que no se iba a hacer y que la Generalitat no lo iba a aprobar. Hola, pues bueno, yo soy Esquiero y por suerte pues ha dejado justamente 15 días que hemos recibido este documento, que después sí queréis copia, que es la aprobación por parte de la Generalitat Valenciana de la pista de letismo de la Nucía, con la firma del director general de deportes, autorizando al ayuntamiento a contratar ya la obra para el 2017 del nuevo estadio. El nuevo estadio es de 1.200.000 euros, el ayuntamiento aporta 600.000 y 300.000 los aporta la Diputación y 300.000 la Generalitat Valenciana. Hace recientemente hemos hecho el décimo aniversario de la puesta en marcha de la central de la policía y sobre todo del sistema de control y regulación del tráfico, que creo que fue en su momento, fuimos pioneros, en su momento invertimos 2.500.000 euros, eso ha dado mucha seguridad a la Nucía, aparte de que ha sido un referente a nivel de seguridad, también cuando se montó en su día la oposición criticó muchísimo el que se colocase estos sistemas de cámaras de seguridad, ahora nadie discute, todos los municipios de la comarca creo que han copiado y han intentado poner cámaras, pero en algunos puntos de sus municipios, pero no en todo el término municipal, en este año 2017 que empezaremos vamos a invertir 700.000 euros en la modernización del sistema de cámaras, con nuevos software, con nuevas cámaras, con cámaras más perfectas en la captación de las imágenes, con más puntos de colocación de cámaras. ¡Gracias!